Instructivo. Sistema GEDEVA. Carga de documentación. Se debe realizar un expediente por carrera, donde debe ingresar el coordinador y o apoyo técnico docente al sistema GEDEVA. www.gedeva.gba.gov.ar Ingresar a GEDEVA. Seleccionar Me encuentro en la red provincial. Pantalla principal de GEDEVA. CCOO o Comunicaciones Oficiales. EE o Expediente Electrónico. GEDO, Generador Electrónico de Documentos Oficiales. Seleccionar EE. Seleccionar Crear Nueva Solicitud. Completar la nueva solicitud. En motivo externo, completar Región Sanitaria, Carrera, Sede y Cohorte. Código de Trámite Sugerido, PER 0301. Completar datos. Deben consignarse los de la coordinadora. Una vez completado el formulario, cliquear Solicitar Caraturación. Motivo, aparecerán los datos consignados en Motivo Externo. En Repartición, colocar Alum Sal GP. En Sector, colocar PBD. Seleccionar Enviar Solicitud. El sector alumnado recibe el pedido de caratulación e inmediatamente se devuelve al solicitante para que puedan confeccionar y subir los GEDOS al expediente. Consignar Tipo de Documento y Número. Coordinador o Coordinadora. Región Sanitaria. Actividad. Año de la cohorte. Disposición de apertura. Se coloca si tiene al momento de descargar dicha carátula variable. Seleccionar GEDO. Seleccionar Inicio de Documento. Documento electrónico. Forin. Documento formulario. Inscripción. Se debe realizar un GEDO por alumno con toda la documentación correspondiente. Seleccionar Producir yo mismo. Completar. A. Referencia. Apellido y nombre del alumno. B. Seleccionar Archivo. Se selecciona el archivo con la documentación del alumno. Formulario. Título secundario. DNI. Seleccionar Quiero recibir un aviso cuando el documento se firme. D. Firmar yo mismo el documento. Firmar con certificación. Ir a EE o expediente electrónico. Seleccionar Ejecutar. Se abre el legajo de Estudiantes. Seleccionar Búsqueda de Documento. Completar Fechas. Nos traerá todos los documentos generados en la fecha seleccionada. Seleccionar el GEDO realizado para cada alumno y luego Vincular Documento. En el legajo del alumno podrán observar 1. Carátula. 2. Carátula. Variable. 3. Formulario de inscripción de cada uno de los alumnos. Se incorpora toda la documentación. Muchas gracias.